Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Air to Die 2 recordáis en el capítulo anterior que terminamos la fase número 1 con el camión de bomberos un camión que bueno, en un principio le falta un poco de velocidad y además es bastante pesado pero que bueno, al final de la fase 1 su comportamiento ya era bastante mejor, bastante más aceptable y bueno, la verdad es que la fase aunque me costó bastante por los primeros momentos de llevar el camión yo creo que ese camión puede ir bastante mejor en las siguientes fases en cuanto lo vaya mejorando poco a poco así que nada, en este capítulo haremos la fase número 2 que voy a ir ya cargando ahí está, con este dinero que tengo solamente me llega para la propulsión pero de momento no la quiero comprar prefiero gastar dinero en otras cosas que considero ahora mismo un poco más importantes así que vamos a darle caña vamos a ver como es este escenario el anterior no estuvo mal del todo algunas zonas un poquito más complejas que otras pero en general, bueno, llevadero este mas o menos va por la misma es parecido también algunas zonas un poquito complicadas pero en general bueno, se va avanzando vaya lío aquí en cuanto tenga un poco más de velocidad y pueda saltar más lejos yo creo que voy a llegar a zonas bastante más fáciles para pasar vamos a ver sin combustible un poquito de propulsor ay, que se va adiós vale, hemos llegado justo justo a la mitad pues bastante bien la verdad vale, 72.000 pues no sé, comprarme igual ruedas nuevas vale, bastante chulas en el siguiente si puedo comprar motor genial, si no me quedo con la transmisión bueno, que a ver, que hace falta todavía unos cuantos intentos más para conseguir el dinero al menos dos dos intentos pero bueno, de momento, con esos neumáticos el camión va bastante bien mejor que antes, eso es verdad así que yo creo que voy a poder avanzar un poquitín más que antes yo ya me preparo con el propulsor porque yo creo que estará a puntito de terminar ya el el combustible, exactamente vale, exactamente, pues hemos superado un poquito más vale, tenemos 42.000 que nos llega únicamente para combustible y propulsor bueno, vamos a comprar combustible que nos vendrá bien para llegar un poquitín más lejos vamos a ver, hasta donde podemos llegar esta vez yo me imagino que será parecido a la anterior fase que en cada intento iba un poquitín más lejos un poquitín más lejos pero no lo suficiente como para terminar estoy cerca de llegar ya ahí vale, ya dentro de poco empezaremos la zona de subida ay, que penita que no he llegado lástima vale, esta la... uy esta es la zona de subida vale, sin combustible, pues un poquito de propulsor nada, me he quedado en el mismo sitio clavado además bueno, un metro más 39.000 que no me llega más que para propulsor así que vamos a aguantar un intento más a ver si esta vez bueno, tengo lo mismo o sea que mucho más lejos no me puede llegar si consigo hacer algunas zonas digamos más rápido la zona de cajas y demás a un mejor ritmo pues algo puedo ganar pero no mucho más vamos a ver vamos a ver hacia dónde vamos ahora vamos uy vale, la he pringao bueno, pues tiro para abajo a ver qué hay no, la verdad que no hay nada ni caja bueno, zombies sí pero no hay ni cajas ni nada sin combustible pues dale que hay al propulsor un poquito más vaya hombre, aquí me he quedado un poquito más pues nada he ido un poquito más lejos a ver si bueno, pues ahí se va a quedar venga, sube no, era mucho esperar vale, tenemos 79.900 justito para el motor pues nada ni me lo pienso directamente ya le damos caña y nuevo intento vale, a ver si esta vez puedo no cometer errores de momento yo creo que bien de momento va bien, va bien la cosa vale, esta vez no he cometido el error de antes de hacer el caballito uy mira, nueva zona que bueno vamos a ver hasta donde nos lleva esto ah bueno, ya estamos aquí vamos, que tú puedes sin combustible no pasa nada uy, va no, al final llegará al final sin propulsor sí, ya está era mucho esperar ya no podía llegar más lejos pero bueno, he avanzado bastante de acuerdo, tenemos 44.000 que no me llega más que esperar por el pulsor así que siguiente a ver si esta vez puedo bueno, llegar a donde he llegado ahora yo creo que no va a ser posible hasta que mejore el camión de momento vamos vamos haciéndolo rápido a ver hasta donde llega vale, esto bien ah, que pena que no puedo llegar ahí bueno, no pasa nada de momento está subiendo rápido ahí se ha detenido, que pena pero bueno, bien, bien más rápido que es lo importante ah, cuanta caja, por dios sin combustible pues vamos a ver vamos un poquitín más ahí va vaya hombre un poquito más y habría salido de ahí lástima vale, tenemos ya 89.000 pues voy a comprar no sé si compra la transmisión o el peso igual uno de peso a ver cómo se comporta transmisión ya compraré un poquito más tarde porque de momento, a ver de velocidad punta tampoco va mal del todo como para necesitar ahora mismo uno bueno, yo creo que se está comportando bastante bien a ver hasta dónde logro llegar un poquito más que antes o menos vale, ahí he tardado más de lo que debería pero bueno, no pasa nada uy, el policía ese ay, que pena bueno, vamos a ver de momento seguimos yendo bien y rápido de combustible no me debe quedar ya mucho yo creo que ya voy a meter ahí está ahí estaba marcando ya si combustible efectivamente vamos a ver ay, se acabó la propulsión y un poquito más bueno, también me quedaba bastante para llegar al final 63.000 pues voy a pillar la transmisión que para eso me llegaba justo justo a ver hasta dónde llego esta vez hombre, con la transmisión la que es muy muy lejos mucho más no voy a llegar está clarísimo pero vamos a hacer un intento hombre, hay que reconocer que ya va más rápido he ganado en velocidad junta ahí estamos, vamos, sube, sube, sube uy, qué buena he llegado hasta aquí ay, lástima que se ha pegado golpe ahí pero bueno, va bien la cosa está bien vale, nos tiramos por aquí vamos a ver hasta dónde me llega el combustible que está... ah, ya está sin combustible vamos sin propulsión encima... eh, que está en llamas el camión, no jodas bueno, 49 hemos ganado bastante bien vale, tenemos 50.000 que bueno, no nos llega para nada solamente para propulsor así que en el siguiente intento ya compramos algo poco a poco ya nos vamos acercando ya al final de la fase vale miedo me da la fase 3 lo que me pueda encontrar esa sí que va a ser complicada y larga, sobre todo larga si estas otras fases están siendo largas imaginaos la otra ay, no he llegado, lástima a ver, aquí estoy pegando mucho golpe y mal por aquí estaba lo de tirarse ahí estamos vamos a ver a dónde podemos llegar que estalla, ahí estamos sin combustible buah vaya golpetazo y vuelve a estar en llamas el camión venga vale, 98 pues igual hago otro intento y pillo esto serán 12.000, sí, yo creo que sí pues vamos a hacer otro intento y pillamos ya el motor una nueva fase ya que estamos tan cerquita pues hay que aprovechar y así tenemos algo más de aceleración y me parece que ya lo maximizo creo no sé si me queda una fase o dos pero estoy ya cerca de terminar de dejar el motor al máximo también debería comprar más defensas que pena, no he llegado otra vez bueno, de momento está subiendo rápido he perdido ya la defensa delantera lástima está empezando a salir ya humo así que mucho no le va a quedar a esto sin combustible hay motor roto justo si antes lo digo bueno, nos hemos quedado cerquita vale, 148.000 pues motor vale, me quedaba otra fase más que son 135.000 es ya muy cara pues vamos a darle caña en el siguiente depende lo que me llegue igual me compro transmisión o combustible depende un poco los precios de ambos vamos vale, sí que noto un poco que va más sobrado de potencia de generación a ver si eso me ayuda a llegar un poquitín más lejos vamos no, no, esta vez ah, pues sí pues no entiendo como algunas veces llego fácil y otras me cuesta la vida pero bueno no pasa nada he perdido la defensa delantera o sea que está a punto de cascar esto y tengo que comprar también nueva defensa está clarísimo motor roto efectivamente pero bueno tengo un poco de propulsor ay, no he llegado no he sobrepasado de antes de milagro por poquito de acuerdo, pues habrá que comprar defensas que remedio vamos a ver bueno, no está mal nuevo intento a ver hasta donde llegamos ahora que tengo las defensas compradas que me obligan o sea me lo dicen sutil en plan, se me rompe el coche continuamente ahí no se puedan quejar tengo la fase 2 y ya pues en la fase 3 de este capítulo pues meterle a la fase 3 de la defensa del blindaje y listo ay, se ha atascado ahí lástima vamos vale ha llegado bien uy, que no llega, que no llega vale, sí, se ha llegado no pasa nada vale, defensa delantera está a punto de caerse ah, ya está bueno, ya no está básicamente vale, nos lanzamos vamos vamos, sube que tú puedes propulsor ahora se me ha partido el camión o sea, estoy todos los huevos en serio sin combustible es que tiene que llegar al final al final de esta fase con medio camión solo me parece bastante mal pero bueno vale, 59.000 pues no, vamos a seguir vamos a retirar el combustible pero, bueno, sí pillo combustible y es que no sé si pillo combustible o ahorrar para comprar defensa pero es que defensa son 130.000 muchísima pasta pillo combustible y a ver, hasta donde llego de momento y ya depende de lo que vaya ganando la siguiente fase pues ya cobraré una y la otra vale, vamos a ver hasta donde llego de momento creo que no he perdido demasiado tiempo vale, además ya estoy logrando llegar hasta aquí arriba o sea que perfecto ahí vamos sube, sube, sube uff porque poquito vale, por aquí se había quedado antes la defensa vale, está aguantando de momento ahora a ver hasta donde llega vale, se ha quedado la defensa delantera vale, se ha quedado la defensa delantera pero yo sigo entero que eso es lo importante la defensa delantera esa trasera se ha quedado también vamos, sube uff, pero que poquito sin combustible ostia, esta zona esta siendo bastante mas compleja bueno 57.000 propulsor ya está pero yo quiero comprar alguna otra cosilla osea que siguiente intento de momento ya sé que con lo que tengo es difícil que llegue al final me hace falta mas me hace falta sobre todo mas combustible y la ultima fase de motor también pero bueno, ya poco a poco nos vamos acercando ya a este final de la fase me hace falta ahi, tengo que usar un poco de propulsor porque creo que no llegaba y ahi lo mismo pero bueno, mejor usar el propulsor ahi que luego usarlo al final y darse golpes vale vale, de momento esta parte la he hecho bastante rápido ay no me lo puedo creer que mal vamos a ver en unas cosecitas hay algunas zonas eh, mierda vamos a ver bueno he hecho lo que he podido bueno, he avanzado un poquito mas que eso es importante vale, tenemos 110 pues vamos a pillar transmisión probamos transmisión y no sé si pillar también uno mas no, voy a esperar para comprar combustible que de combustible voy ya voy flojito, no voy ni la mitad de las fases vale, esta zona primera de esta fase mas o menos ya la tengo bastante pillada mas o menos la última parte es la que me tiene un poquito preocupado a ver si osea es básicamente saber como meter el camión es complicado cago en la leche que rabia vale, ya estamos en esta zona otra vez vamos, sube perfecto, vale vale, aquí mierda, otra vez no consigo un buen salto y aquí no consigo ni subir se va a caer la defensa vale, se han quedado ya los dos sin combustible pues joder a la mierda esa bueno vale, 80.000 vamos a pillar combustible ahí está vale pues ahora por combustible debe llegar un poquitín mas lejos a ver si con suerte lo suficiente para poder llegar ya al final de la etapa de la fase vamos que no se si va a llegar eh esta complicado vale, esta vez eso lo he hecho bastante bien y eso también oh que mal pero bueno, no pasa nada seguimos en movimiento tanta caja me pone de los nervios oh, la defensa delantera que se nos va se fue esa ya no vuelve vamos a ver vamos a ver ah, ahora si tengo que frenar un poquito para no liarla básicamente uy, vale, ya vale, esta vez bien que lío, no? uy, perfecto fase 2 terminada vale, punto de control perfecto de acuerdo, vamos avanzando un poquito mas y estamos cerca del final fijaos las dudas que hay, madre de dios vale, tenemos 71.000 no me llega para nada mas que el propulsor así que nada, pues siguiente en el siguiente video que comience la fase 3 pues haré un par de intentos para ahorrar dinero y me compraré, pues bueno, supongo que el primer motor eh defensa me hará falta seguro porque estoy seguro de que me va a romper el coche continuamente bueno, hará que en general todos pero empezaré por el motor y luego iremos viendo así que nada, en el siguiente video pues ya sabéis, haremos la fase 3 intentaremos terminar con este coche y veremos a ver que coche es el siguiente que nos van a dar así que nada, espero que haya disfrutado de este video nos vemos en el siguiente un fuerte abrazo amigos, hasta pronto hasta pronto